La secretaria del Medio Ambiente, Josefa González Blanco Ortiz Mena, afirmó que no renunciará al cargo que, defendió, tiene derecho a ejercer, al ser entrevistada de manera previa de reunirse con diputados de la Comisión del Medio Ambiente en San Lázaro. Ortiz Mena fue contundente, no claro que no, cariño, dijo a la pregunta de si renunciará al puesto en el gabinete del presidente Andrés Manuel López Obrador. Ante la polémica y después de notificar en su declaración patrimonial, registrada en la plataforma de Claranet, que tiene tres posibles conflictos de interés en relación a empresas del sector energético, minero y turístico, algunas de ellas con contratos con la Administración Pública. Finanzas sale y enova en defensa de contratos que AMLO llamó leoninos, no claro que no, cariño, mira, te voy a contar una cosa, tengo cerca de 100 primos, imagínate, todos, mis primos se dedican a varias actividades y tienen derecho, igual que yo, no crees, dijo y se enfiló veloz, hacia el salón de la Cámara de Diputados, donde se reunió con integrantes de la Comisión de Medio Ambiente. Las compañías en las que familiares suyos tienen puestos directivos, son Infraestructura Energética Nova, y Enova, cuyos contratos con la Comisión Federal de Electricidad CFE, fueron calificados por el presidente de la República como, leoninos, otra empresa en la que tiene, vínculos de, parentesco por consanguinidad, servicios administrativos fresnillo, SADCV, filiar de la empresa Industria Peñoles. El tercer consorcio con, el que la secretaria González Blanco Ortiz Mena reconoció tener un probable conflicto de interés, es la Asociación de Hoteles de Tulum, donde su familiar, David Ortiz Mena, ostenta la presidencia para el periodo 2018 a 2021, durante la reunión con legisladores. Estos le preguntaron sobre el impacto al medio ambiente de grandes proyectos de la presente administración como el Tren Maya, y la cancelación del aeropuerto en Texcoco, entre otros. Finanzas y Enova cae 5% en la bolsa mexicana de valores sobre el Tren Maya, expuso que el proyecto ejecutivo está en elaboración y en proceso de licitación, y no será hasta ese entonces cuando se pueda contar con la manifestación de impacto ambiental aunado a que se está haciendo de manera transparente y agregó que cuando el proyecto ejecutivo esté listo, se harán consultas amplias a las comunidades de la región, incluyendo a los pueblos originarios. Además, expresó que la instancia encargada de realizarlas, será la Secretaría de Turismo Sectur, en calidad de promovente, aunque reconoció que la construcción de esa obra sí tendrá un impacto ambiental, pero para compensarlo, se hará un esfuerzo de cuidar más la biodiversidad regional. Dejó claro que con la construcción de esta mega obra no se habrán de perder jaguares en la zona maya. Por último, sobre la cancelación del aeropuerto en Texcoco, indicó que hay un estudio que indica que se debe cancelar, al tiempo de reconocer que no se tiene los estudios sobre el impacto ambiental causado por las obras iniciadas el sexenio pasado. Finanzas CFE anuncia revisión de contratos con tres empresas.